Es muy importante que estos tres ingredientes estén presentes en toda manifestación y cuando se trata de escribir es como plasmar en esta dimensión o realidad aquello que quieres vivir en plenitud. Hola mis queridos meridianos, espero de corazón que estés muy bien y te agradezco de que me regales un ratito de tu muy valioso tiempo. Hace un tiempo hice el video de la técnica 55x5 al igual que otro que habla de la importancia de escribir las cosas que quieres manifestar en esta realidad. En este video quiero contestar dos preguntas muy importantes que ya me han hecho en ambos videos. ¿Cómo funciona y cuántas veces hemos de escribirlo? Ok, vamos con la primera. ¿Cómo es que escribir lo que quieres hace que se cumpla? Hace un tiempo expliqué en otro video los tres pilares de la manifestación. Pensar, sentir y actuar. Estas tres acciones están juntas cuando escribimos nuestro deseo. Es muy importante que estos tres ingredientes estén presentes en toda manifestación. Y cuando se trata de escribir es como plasmar en esta dimensión o realidad aquello que quieres vivir en plenitud. Ahora bien, ¿cómo es que funciona? El primer paso es pensar. Es un proceso obvio. Es en el pensamiento donde nacen los escenarios y las diferentes aristas o planes que te llevarán a conseguir eso que quieres. Luego tenemos la emoción, el ingrediente estrella. La emoción es, como muchas veces he dicho, el turbo que acelera tu acercamiento a eso que quieres. Y por último, la acción. La acción, que en este caso en particular es la escritura, es el proceso por el cual llegas a darle la primera impresión tangible a ese deseo. Deja de ser ya un deseo al convertirse en un enunciado físico, material y comprensible, funcionando así como la primera piedra en la obra que dará comienzo a la construcción de ese sueño. La función de la escritura llega a constituir un precedente entre el mundo cuántico, donde todo es posible, tu mente, y esta realidad donde vivimos. Cuando escribes, estás también desarrollando tu creatividad. Creatividad que va unida a una acción que te exige, por decirlo así, a comenzar a mover las piezas. Esa misma creatividad te abrirá puertas que no sabías que existían y todo se va convirtiendo en una bola de nieve que se va incrementando conforme avanzas a gran velocidad, colina abajo, donde está eso que deseas. Ahora vamos con la segunda pregunta. ¿Cuántas veces escribir eso que deseo? A diferencia de la técnica 55x5, hay que entender una cosa. En la escritura, puedes hacerlo una sola vez y mantener ese escrito a la vista todos los días, o puedes hacerlo todos los días hasta conseguir eso que quieres. Es que en realidad no hay reglas. Hay gente que no le gusta escribir, así que no te preocupes si piensas que por no hacerlo, no estás mal o no se te van a dificultar las cosas. ¿Qué es lo que recomiendo? Si no te gusta escribir, escribe solo una vez. Un párrafo pequeño, pero poderoso, donde expreses eso que de verdad sabes que mereces. Unas, qué sé yo, tres o cuatro líneas. Guárdalo y léelo cada día de ser posible, antes de dormir o al despertar. ¿No te molesta escribir? Consigue un calendario grande o un planificador. Y escribe cada día algo en concreto, con alguna meta que quieres alcanzar. Y ahora te podrás estar preguntando, ¿qué es lo que tengo que escribir? Los puntos más importantes a tomar en cuenta para esta pregunta son, 1. Escribir siempre en tiempo presente o pasado, como si ya hubieses obtenido lo que quieres. Olvídate de frases en tiempo futuro. Y 2. Escribe siempre en estado de agradecimiento. El agradecimiento es la llave de toda abundancia. No dejes que este importantísimo detalle se te escape. Ahora la pregunta sería, ¿Ahora yo qué hago con esta mierda? ¿Qué es lo que voy a escribir? Aquí es donde te cuento mi experiencia. Hace un tiempo atrás estuve en un empleo que no me gustaba. ¿Me sentía mal en ese lugar? Te estoy hablando del año 2017, por ahí del mes de junio. No tenía ni un mes ahí y ya me sentía mal. Tener que ir a un lugar donde el ambiente era un poco pesado y con gente extraña, la verdad, me estaba drenando la energía. En ese entonces no aplicaba mucho las técnicas de manifestación y mucho menos la escritura. Sin embargo, ya estaba encaminado en este rumbo de sincronía y de la ley de la atracción y vi varios videos sobre la escritura y su asombroso poder. Para no cansarte con el cuento, comencé a escribir todos los días y esto lo comencé como en el mes de agosto y lo hacía de esta manera. Una vez a la semana escribía un párrafo de cuatro o cinco líneas donde intentaba describir un empleo nuevo, un lugar con el ambiente y la energía que me hicieran estar bien, tanto conmigo mismo como con mis compañeros. Y también todos los días escribía una pequeña oración agradeciendo cualquier cosa. Algo que decía como, estoy muy agradecido por tener un empleo o estoy muy agradecido por mis capacidades. Incluso más de una vez escribí, estoy muy agradecido por la gente que me rodea porque me ayudan a entenderme mejor. Para el mes de septiembre, recibí una llamada. Hoy tengo tres años y medio en un empleo que me encanta. La empresa es muy humana y la gente con la que trabajo los puedo considerar amigos. Todo esto, solo, con la escritura. Así que mi consejo final sería Escribe tu realidad ideal, con emoción, con alegría, como si ya hubiese ocurrido o como si estuviese ocurriendo en este mismo instante. No subestimes el poder de las palabras y menos cuando están escritas. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Suscríbete si aún no lo has hecho y recuerda que aquí estaré siempre para apoyarte y ayudarte a recordar tu verdadero ser. Hasta la próxima.